Bueno, ¿qué tal la experiencia? Es interesante escuchar lo que otros interpretan de nuestras publicaciones, ¿verdad? Alguien aquí se ha llevado alguna sorpresa cuando ha enseñado sus cinco fotos y de repente le han dicho ah, pues tú parece que eres una persona así o que tienes este tipo de vida y no se ajusta eso exactamente a la realidad. ¿Hay alguna anécdota, algo que ha pasado, algo que os ha sorprendido en esta experiencia? ¿Sí o no? ¿Hay alguna? ¿Sí? Venga, contad brevemente, por ejemplo, ¿qué ha pasado? ¿Ha pasado algo interesante? La primera palabra que me dijeron fue dulzura. Y yo, ¿dulce yo? ¿Desde cuándo? Nada, me sorprendió, la verdad. Dulzura. ¿Es dulce? Pero porque tenía fotos de pastelitos, tartas, repostería, quizá puede ser. ¿Otra cosa que te haya sorprendido a ti? Que me dijeron que era humilde y cercano, que parecía alguien cercano. ¿Y eso te ha sorprendido? Porque no eres muy humilde. Estás en un callejón sin salida, porque si dices, sí, sí, soy muy humilde, dejas de serlo en realidad. O sea, que por unas fotos se haya reflejado eso en mí me parece algo grato, pues algo bueno. ¿Alguien más quiere contar una experiencia, una anécdota respecto a esto? Aquí han dado un golpe a alguien, ¿tienes algo que decir? ¿Ella? ¿Yo qué digo? La de Gisela. Ah, bueno, pues a nosotras nos ha tocado una chica se llama Lara, yo soy Lara, y ella Gisela, Gisela. Entonces ha sido graciosa la anécdota. Ah, porque os copiáis el nombre. ¿Y tenéis, aparte de nombres iguales, personalidades parecidas? Sí, parecidas. Ah, sí, ¿eh? Interesante. Igual tienes una nueva amiga ahí. ¿Alguien más quiere compartir algo? Muy bien, aunque esto parece un ejercicio simplemente para romper el hielo, tiene mucho que ver con lo que quiero enseñar hoy. El título, o digamos el lema, el título, la temática de este taller es la siguiente, Avergonzados. Y me gustaría mostrarte la foto de una antigua niña Disney llamada Bella Torné. ¿Puedes ponerla en pantalla, por favor? Bella Torné era una chica Disney llena de dulzura que formaba parte de algunas series infantiles y que transmitía un encanto especial que hace unos años atrás, no muchos, sorprendió al mundo diciendo lo siguiente. Bella Torné relaciona su obsesión con el sexo, con los abusos que sufrió de niña. Esta noticia es referente a una publicación que ella hizo en su Instagram que he traducido para vosotros. Ponme la siguiente, por favor. Ella dijo lo siguiente. ¿Qué hay erróneo en mí? ¿Por qué siempre necesito la aprobación de todo el mundo, pero especialmente la de los hombres? Todos insisten en decirme que esté soltera, que esté sola y que me haga a mí misma feliz. Pero todas esas cosas suenan jodidamente aterradoras para mí. ¿Por qué no puedo buscar a mi próxima yo, encontrarme y aceptarme? ¿Fue porque fui abusada toda mi vida? ¿Fue porque estuve expuesta al sexo a una edad tan temprana que por eso es todo lo que sé ofrecer al mundo? ¿O es porque fui criada para pensar que no era lo suficientemente buena? Vela Torné tuvo un momento de honestidad total que para algunos fue suficiente para encajar las piezas. Si tú entrabas al perfil de Vela Torné, hoy en día y en el pasado podrías ver fotos de esa niña Disney transformada en una mujer que se expone sexualmente constantemente o muchas veces en sus fotos. Ya no se parece a esa niñita Disney, es como que algo estaba cambiando en ella. Y muchos no entendían de dónde nacía ese cambio y de repente ella dijo esto. Asoció los abusos sexuales, los abusos de poder que experimentó cuando era una niña. Probablemente nos sorprendería su historia si conociésemos exactamente por lo que tuvo que pasar. con esa necesidad de buscar aprobación, con esa necesidad de exponerse constantemente como un objeto sexual para ser deseada. Es decir, de alguna manera Vela Torné estaba conectando la imagen que proyectaba con la vergüenza que experimentó cuando era una niña. Y es exactamente de esto de lo que te voy a hablar, de cómo todos los que estamos aquí padecemos de alguna manera el mismo dolor que Vela Torné. Es decir, proyectamos cosas en nuestra vida que están conectadas con ciertas vergüenzas que hemos experimentado a edades muy tempranas. Por esa razón, hoy vamos a hablar acerca de la vergüenza, de las apariencias y de la soledad. Y creo que todo lo que vamos a tratar en el siguiente taller es algo con el que, seas cristiano o no seas cristiano, te puedes sentir identificado. Y vamos a ir al origen de todas las vergüenzas. Ahí es donde comenzó el problema. La Biblia llama a esa parte el Génesis. Entonces, acompáñame en las Escrituras. Voy a leerlo yo, si tienes tu Biblia puedes acompañarme. A Génesis capítulo 2 y luego vamos a saltar a Génesis capítulo 3. Génesis 2, 18. Dice así. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eh, os encanta, ya lo sé yo. Versículo 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer Eva, y no se avergonzaban. Estaban desnudos y no se avergonzaban. Génesis 3, 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Continúa la conversación, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Muy bien, por favor, préstame toda la atención que te sea posible en los próximos minutos. Porque quizá a medida que voy hablando va a haber piezas en tu mente que se van a unir. Y de repente vas a entender cómo esto está conectado con esto otro. Y por qué a veces sientes la necesidad de aparentar algo que no eres porque en realidad fuiste profundamente avergonzado o avergonzada. La Biblia comienza con una historia dramática. La historia de un desastre. Y así es como comienzan todos los desastres en nuestra vida. Con una conversación con la serpiente. Adán y Eva tienen una conversación que no deberían con Satanás. Y jamás deberías tener una conversación con la serpiente por muy amable que esta te parezca. Porque la serpiente siempre está insinuando algo. La serpiente siempre está ocultando una mentira detrás de algo que tiene apariencia de verdad. Esta serpiente empezó a insinuar a Adán y a Eva que Dios no era de confianza. Que Dios probablemente les estaba ocultando algo detrás de la prohibición de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente empezó a crear sospechas acerca de la bondad de Dios. ¿Por qué estaba haciendo eso la serpiente? Porque la serpiente sabía y sabe que si es capaz de introducir en nuestra mente una duda acerca de quién es Dios, tendrá un mecanismo instalado en nuestra mente para controlarnos. ¿Por qué? Porque toda la distorsión en nuestra identidad comienza con una distorsión acerca de quién es Dios en nuestra mente. Hay una conexión muy profunda entre la identidad de Dios y nuestra identidad. Por eso la Biblia dice que nosotros somos a imagen y semejanza de Dios. Y Satanás sabe que si logra crearnos una duda acerca de quién es Dios, si nos hace creer que Él no es tan bueno como parece, tendrá una puerta abierta en nuestra alma para controlarnos y liberar todo su poder venenoso. Finalmente, Adán y Eva caen en la trampa y creen la mentira y terminan tomando del fruto prohibido. Y por primera vez en toda la historia de la humanidad, Adán y Eva experimentaron una sensación que jamás habían experimentado. Una sensación horrible que les invadió por dentro y les sacudió. Sintieron por primera vez y para el resto de toda nuestra historia como humanidad, vergüenza. Dí conmigo, vergüenza. Vergüenza a causa de su desnudez. Y es interesante porque hasta ese momento Adán y Eva habían estado desnudos siempre. Pero desde el momento en el que tomaron del fruto empezaron a sentir vergüenza a causa de su desnudez. ¿Y cómo reaccionaron? Fueron rápidamente a una higuera, tomaron unas hojas, las cosieron y se hicieron unos delantales para cubrir su vergüenza, para cubrir su desnudez. Ahora, la pregunta esta tarde es ¿de quién se estaban cubriendo Adán y Eva? ¿De quién estaban cubriendo, de la vista de quién estaban cubriendo su vergüenza? ¿De quién? Podríamos creer que de Dios, pero ellos ya se cubrieron antes de que Dios apareciese en escena. Por lo tanto, ¿de quién se estaban cubriendo? El uno de la mirada del otro. Es decir, Adán estaba ocultando su desnudez, su vergüenza de la mirada de Eva y Eva estaba ocultando su desnudez, su vergüenza de la mirada de Adán. Es decir, Adán y Eva por primera vez empezaron a esconderse el uno del otro. Qué interesante, ¿verdad? Es cierto que después se esconden de Dios también, pero primero se esconden el uno del otro. ¿Y no te das cuenta de que seguimos haciendo eso desde Génesis capítulo 3 hasta hoy, año 2022, de la historia de la humanidad? Seguimos haciéndolo. Mira, quiero decir esto. Fuimos creados con una necesidad fundamental. Sentirnos conectados con otros seres humanos. Anhelamos verdadera conexión. Anhelamos intimidad verdadera. Tanto como necesitamos comer, beber o respirar, necesitamos sentirnos conectados con otros seres humanos. Queremos formar parte de una tribu, de una familia, de una comunidad. Queremos estar conectados. Lo necesitamos muchísimo. A veces ni siquiera sabemos ponerle palabras a esa necesidad, pero todo ser humano busca conectar con otros seres humanos. Génesis capítulo 1 dice que cuando Dios creó el cosmos, las galaxias, y en una de ellas creó un planeta, y en ese planeta creó los sistemas vegetales y animales, y terminó creando al ser humano, como la corona de su creación. Dios iba sentenciando cada fase creativa con las siguientes palabras. Él decía, esto es bueno en gran manera. Todo lo que creaba Dios era bueno en gran manera, exceptuando una cosa. Dios vio a Adán y dijo, no es bueno. No es bueno que el hombre esté solo. Es decir, en un universo bueno en gran manera, la soledad de un hombre no era buena. En un universo lleno de bendiciones, placeres y oportunidades, la soledad de un hombre no era buena. Adán podía mirar hacia arriba y adorar a Dios, podía mirar hacia abajo y gobernar el planeta Tierra, pero si miraba a su izquierda o a su derecha, se encontraba solo, solo en el paraíso. Y probablemente en ese momento Adán pensó, ¿de qué me sirve tener todos los beneficios del paraíso, si no tengo a nadie con quien compartirlos y disfrutarlos? Y claro, tú puedes decir aquí, ah, pero tenía a Dios. Pero qué tal, y lo que voy a decir ahora sé que va a sonar hasta herético, pero si lo piensas bien, tiene toda la razón. ¿Qué tal si Dios creó a los seres humanos con una necesidad que él mismo no puede suplir sin otros seres humanos? Porque piénsalo bien, aunque decimos muchas veces que Dios es suficiente para nosotros y Adán tenía a Dios y lo tenía, Dios sabía que no era suficiente. Dios sabía que el corazón de Adán necesitaba conexión humana. ¿Y por qué lo sabía Dios? Porque Dios sabe que la soledad no es buena. Porque Dios en sí mismo, desde que es Dios, Dios eterno, Él nunca ha estado solo. Dios ha vivido en comunidad en sí mismo porque Dios es una trinidad en perfecta unidad. Dios es uno, aunque sabemos que hay una especie de danza divina dentro de Dios y Dios jamás, desde que es Dios, eternamente Dios, nunca ha estado solo. Y Él sabía que la soledad es el infierno. Si hay que ponerle un nombre. Y Dios sabía que aunque Adán le tenía a Él, Adán necesitaba a alguien de su misma esencia carnal, de piel y hueso, con quien compartir. Y eso no hace menos a Dios. Porque toda la idea de la comunidad como una necesidad vital para nosotros es de Dios. La idea del matrimonio es de Dios. La idea de la familia es de Dios. La idea de la iglesia es de Dios. Si alguien aquí cree que Dios no le da valor a las relaciones es que no ha entendido a Dios. De hecho, es el mandamiento más importante para Dios. Amarle a Él, pero también amar al prójimo. Es decir, hay una necesidad vital en nosotros de tener interrelación. ¿Se está entendiendo lo que quiero decir? Y percibimos esa necesidad fundamental desde el momento que nacemos. Ponme la foto del bebé. ¿Hay madres en esta sala? Levanten la mano las mamás. ¿Sí? Uy, tú estás a puntito, ¿eh? Y eres mamá. En realidad. Primeriza. Esto es muy interesante porque yo no sabía esto. Generalmente hablamos acerca de lo valientes que son las madres y realmente lo sois. Porque ningún hombre podría hacer lo que hace una mujer en el parto. Eso te lo garantizo yo. A mí me doy un golpe en el dedo pequeño del pie y me tienen que llevar al hospital. Y a vosotras casi os abrís en canal. Eso es impresionante. No te quiero dar miedo. Es fantástico el parto. Es muy bonito. Pero siempre hablamos de la experiencia impactante emocionalmente hablando de las mamás. Pero alguien aquí ha pensado en la experiencia impactante emocionalmente hablando del bebé del bebé cuando nace porque durante nueve meses ese bebé forma parte de la madre. Está conectado a la mamá a través de un cordón umbilical protegido por el vientre materno siendo alimentado por ese cordón siendo protegido de cualquier tipo de ataque externo por el vientre materno que le da a una temperatura estable que opaca la luz que crea un ambiente seguro y de repente sin que este bebé sepa cómo hay como una fuerza natural que lo expulsa hacia afuera y de repente de un momento a otro se ve expuesto en un mundo nuevo sintiendo cosas nuevas sobre la piel escuchando ruidos teniendo luz entrando por sus ojos con una fuerza que no había experimentado hasta ese momento y según todas las matronas que han estudiado esto las que son expertos en parto en ese momento es el momento de mayor ansiedad para el bebé en toda su historia el corazón del bebé empieza a latir muy fuerte y se siente abrumado por la situación se siente perdido y toda matrona sabe que lo más importante para ese bebé en ansiedad que se siente perdido en ese momento donde le han arrebatado del lugar donde pertenecía es que ponerlo sobre el pecho de su mamá porque cuando está sobre el pecho de su mamá y tiene el oído puesto sobre el pecho de su mamá ¿qué escucha? pum 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 el latido del corazón que lleva escuchando durante nueve meses y eso hace que todos los niveles de ansiedad del bebé disminuyan porque se vuelve a sentir conectado vuelve a sentir que vuelve a la fuente por eso hoy las matronas que realmente respetan lo sagrado del parto saben que más importante que limpiar al bebé más importante que vestir al bebé más importante que ponerle algún tipo de medicación al bebé es que en cuanto sale del vientre hay que ponerlo rápidamente sobre el pecho de la madre ¿sabéis qué nombre tiene eso? piel con piel piel con piel y es algo que libera un montón de sustancias químicas tanto en la madre como en el bebé que permiten la conexión y el amor entre ellos es algo precioso y sabéis me doy cuenta de que desde el momento en el que nacemos para el resto de nuestra vida andamos buscando tener piel con piel con otros seres humanos buscamos volver a la fuente buscamos sentirnos parte de alguien más o de una familia o de una comunidad o de una tribu o de un grupo social y no sabemos explicar por qué sentimos esa necesidad pero la sentimos si estamos fuera del grupo si nos sentimos apartados o desconectados eso es horrible para nosotros y muchas veces buscamos la conexión pero lo buscamos de maneras equivocadas por ejemplo cuando yo veo a una adolescente embarazada por accidente lo que yo veo es un alma intentando conectar con otra alma pero intentándolo hacer de la manera equivocada porque cuando tú preguntas a una chica adolescente oye ¿por qué te quedaste embarazada? no te va a hablar de lo que muchas veces nosotros creemos no es que era una guarra estaba buscando conexión con alguien estaba buscando sentirse amada estaba buscando sentirse parte de alguien más y crear algo pero no sabía que esa no era la manera de hacerlo ¿entendéis lo que quiero decir? mira cuando yo veo a un muchacho haciendo cosas locas delante de otros muchachos de su grupo de amigotes bebiendo en exceso haciendo gamberradas siendo un poquito malote ¿sabes lo que yo veo? un alma intentando conectar con otra alma pero intentándolo hacer de la manera equivocada porque están buscando formar parte del grupo y de que los abrace y que les digan ¡eh! tú formas parte de mi tribu no estás solo te aceptamos y creen que esa es la manera de hacerlo no es porque son malos necesariamente es que están buscando algo solo que lo están buscando de la manera equivocada y si tú piensas en tu propia vida ¿cuántas cosas absurdas has hecho intentando conectar con otra persona ¿verdad? ¿cuántas locuras cuántas estupideces cuántas cosas que no deberías haber hecho has hecho por intentar lograr aceptación social que alguien te abrace que alguien te diga que eres importante ¿verdad? ¿verdad? o sea no sé es de que me digan así porque eso desde aquí hasta aquí o sea desde aquí hasta aquí pero lo dije yo no me acuerdo porque lo hacía y yo le decía para que cuando tenga un hijo fuera lo hacía o sea que tú vivías experiencias pensando que un día se lo yo hago esas cosas ajá o sea a veces y lo haces pensando que un día se lo vas a poder contar a tus hijos bueno y eso tiene mucho sentido finalmente tú estás pensando en la conexión que un día vas a tener con tu hijo o con tu hija y pensamos muchísimo en esto ahora ¿sabéis cuál es nuestro mayor obstáculo para alcanzar esa conexión que tanto anhelamos con otros seres humanos? ¿sabéis cuál es nuestro mayor obstáculo? la vergüenza esa maldita vergüenza ahora ahora cuando estoy hablando de vergüenza por favor no me entiendas mal no estoy hablando al miedo que uno siente hablar en público o al miedo que uno siente a ponerse en bikini en la playa por si acaso le ven no 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 cuando hablo de vergüenza no estoy hablando de algo tan superficial cuando estoy hablando de vergüenza estoy hablando del dolor que sientes en tu identidad en la iglesia generalmente confundimos dos términos que creemos que son iguales pero son totalmente diferentes confundimos la culpa con la vergüenza y la culpa es el dolor que sentimos por algo que hemos hecho pero la vergüenza es el dolor que sentimos por algo que creemos que somos es decir la culpa está ligada al comportamiento la vergüenza está ligada a la identidad la vergüenza nos hace creer que somos indignos la vergüenza nos hace pensar acerca de nosotros mismos que hey hay algo que está mal en mí algo que está roto algo que está desecho algo que está torcido algo que está incompleto y si los demás se diesen cuenta de ese algo no querrían tener conexión conmigo por lo tanto nadie debe saberlo la vergüenza te susurra al alma no eres digno de que nadie te ame la vergüenza actúa en nosotros como una distorsión de nuestra identidad que nos hace sentir indignos del amor y mira en esta sala hay personas de diferentes edades de diferentes trasfondos de diferentes culturas y con diferentes historias pero yo sé que todos aquí de una u otra manera hemos experimentado vergüenza en nuestra vida todos sin excepción ¿por qué? porque la vergüenza surge al escuchar y creer la voz equivocada ¿dónde surgió la primera vergüenza en la raza humana? al escuchar y creer la voz de la serpiente por eso Dios le preguntó a Adán ¿quién te ha dicho que estabas desnudo? en otras palabras ¿a qué voz has escuchado y has creído? ¿a qué voz has dejado penetrar en tu alma? ¿a qué voz le has dado autoridad para definirte? porque ese fue el primer momento en el que el ser humano fue definido interiormente por una voz diferente a la voz de Dios la voz de la serpiente esa maldita voz cuyo único objetivo es introducir una mentira en esa parte de nuestra alma donde damos respuesta a la pregunta ¿tengo valor? y la respuesta mentirosa a esa pregunta puede tener diferentes matices en cada uno de nosotros pero esencialmente siempre es la misma respuesta envenenada no eres suficiente como persona no eres suficientemente guapa no eres suficientemente listo no eres suficientemente capaz no eres suficientemente hombre no eres suficientemente mujer no eres suficiente no eres suficiente no eres suficiente y hasta que no nos demuestres lo contrario estás suspendido como persona. Entonces, por favor, busca una manera de demostrar que eres un ser humano digno de ser amado porque ahora te vemos y solo pensamos en esto. No eres suficiente. Eso es lo que la vergüenza te susurra en el alma. No eres suficiente. Y todos nosotros hemos escuchado esa voz de una u otra manera. A veces no es como una voz audible. A veces esa voz suena en nosotros a través de un abuso sexual, a través de un abandono, a través de una agresión, a través de una situación traumática. Yo recuerdo la primera vez que escuché esa voz, la voz de la vergüenza que me dijo no eres suficiente. Yo tenía 11, 12 años, era un adolescente y yo jugaba con mis amigos en el barrio, en un ambiente muy seguro jugábamos hasta altas horas de la noche. Era normal, no había peligro, no era una ciudad peligrosa, era un barrio. Pero un día estos amigos, que yo creía que eran amigos, me la jugaron. Tuvimos una pelea y me dijeron, Itiel nos la vas a pagar. Y yo pensé que era una de esas amenazas que los chicos nos hacíamos. Eh, ya verás, voy a ir a por ti. Y luego nos olvidábamos. Pero esta persona no lo olvidó. Y esta persona, unas semanas después, cuando yo estaba pasando por un callejón, era tarde en la noche, yo ya iba rumbo a casa, de repente me hizo una emboscada. Él se puso enfrente, le miré la cara y me di cuenta de que tenía malas intenciones. Y cuando miré atrás, me di cuenta de que iba acompañado por cinco amigos que me superaban en edad. Tenían 15, 16, 17 años, que rápidamente me acorralaron en ese callejón. Y todavía tengo grabado en la mente ese momento porque fue muy impactante para mí. Yo tenía 11 años de edad. Uno de ellos, el más grande, que para mí era como un gigante, se acercó a mí y me agarró del cuello con sus dos manos y literalmente me levantó varios centímetros del suelo. Y mientras estaba yo colgado del cuello, me quedé en shock. Tú puedes pensar, bueno, y Tieli, ¿no hiciste algo para liberarte? Mira, ¿alguna vez has estado tan aterrado de miedo que te quedas paralizado? Por eso entiendo bien lo que sienten algunas mujeres cuando las quieren violar y dicen que se quedan paralizadas. El miedo te paraliza. Y no puedes gritar, no puedes buscar una manera de liberarte. Simplemente estás ante una fuerza que es más grande que tú y lo único que piensas es, voy a seguir respirando. Y estaba colgado del cuello y de repente el muchachito que me la tenía jurada agarró una fusta de caballo. ¿Sabéis lo que es una fusta de caballo? El palo que se usa para rear a los caballos. Y mientras yo estaba colgado empezó a golpearme con la fusta. Una tras otra, tras otra, tras otra vez. Mientras los que estaban alrededor se reían y decían, ¡vamos! ¡Dale más fuerte a ese saco de basura! ¡Vamos! No os voy a decir lo que me decían, era peor que eso. Empezaron a insultarme, ¡vamos! ¡Es una barra! ¡Vamos! Y se reían mientras me golpeaban con esa fusta de caballo. Y voy a ser honesto contigo. El dolor que yo estaba sintiendo en mi cuerpo a causa de los golpes de esa fusta de caballo sobre mi piel no podía compararse ni de lejos con el dolor que yo estaba sintiendo en mi alma al sentirme violado. Y no estoy usando esa palabra por casualidad, no estoy usando la palabra violado por ser un poquito dramático. No, no, no. Es que es así como yo me estaba sintiendo. Sentía que me estaban robando mi dignidad como ser humano a la fuerza. Porque cuando te tienen colgado del cuello un tipo más grande que tú te tiene así agarrado mientras otro te pega con un instrumento con el cual se arrea a los animales algo se te parte en el alma. Por un momento dejas de creer que eres un ser humano y piensas que eres un animal. Y claro, yo ahora lo pienso, pues tengo 37 años y pienso en el muchachito de 11, 12 años pero queridos, el que estaba viviendo ese momento no era el Itiel de 37 años era el Itiel de 11 años. Y ahí escuché por primera vez la voz de la vergüenza. Me escabullí, no sé cómo, salí corriendo. Es que recuerdo esto, casi os lo estoy contando y me emociono porque fue un momento muy, muy, muy íntimo de mi vida. Yo de hecho hago esto como un ejercicio para vencer la vergüenza. Fui corriendo a mi casa. Llegué a la puerta de mi casa que para mí era el único lugar seguro que conocía y cuando estaba a punto de abrir la puerta escuché esa voz dentro de mí que me dijo ¡Ey, ey, ey! ¿Dónde vas? ¿Vas a entrar así? ¿Y qué le vas a decir a tus padres de esto que has vivido? Y escuché dentro de mí, clarísimamente, escuché, esto que acaba de pasar es tan vergonzoso que nadie, jamás, ni siquiera tus padres deben saberlo. ¿Y sabes lo que hice? Me arreglé el cabello, me puse bien la ropa, me sequé las lágrimas, me quité los mocos, respiré tres veces, abrí la puerta y con una frialdad obligada saludé a mi madre ¡Mamá, hola! tal y me fui a mi cuarto y durante años, durante años jamás le conté a nadie, ni siquiera a mis padres, lo que yo viví en ese callejón. Porque algo dentro de mí me decía que lo que había vivido era tan vergonzoso que debía mantenerlo oculto. Bueno, ya llevo un tiempo contándolo. Mi madre ha escuchado este mensaje y me ha preguntado ¿De verdad que te pasó eso, Itiel? ¿Y por qué no nos lo dijiste? Porque yo estaba avergonzado. Y me gustaría decirte que eso ocurrió una vez y nunca más volvió a ocurrir, pero realmente eso se convirtió en un patrón en mi vida. El patrón de ocultar mis vergüenzas de las miradas de los demás. El patrón de ocultar aquellas cosas vergonzosas de mi vida, de los ojos de los otros y apantallar, hacer como que todo está bien por fuera cuando en realidad todo está mal por dentro. Y no sé, no sé si a ti te acorralaron en un callejón y te golpearon con una fusta de caballo. Pero, escúchame bien, la vergüenza tiene maneras muy creativas de aparecer en tu vida. Y cuanto más estirado veo a un hombre o a una mujer proyectando una imagen de que nunca le ha pasado nada, más estoy convencido de que ha sufrido muchísimo. por eso hace tiempo que ya no me enfado con la gente que me proyecta cara de que de que todo está bien y que ellos son superiores y que son perfectos y tú no. Muchas veces son las personas que más han sufrido y más tienen que esconder. Quizá no te acorralaron en un callejón pero quizá te orinaste en la cama hasta los 10 años y se reían de ti en el colegio por eso. O tu primo mayor te tocó tus partes íntimas cuando eras una niña o te desarrollaste físicamente más lento que tus compañeros de colegio y tú parecías un niño cuando ellos ya parecían hombres. O alguien te grabó borracha mientras otros tocaban tus senos o tu cuerpo o abusaban de ti y luego compartieron ese vídeo con alguien más. O la profesora te sacó al encerado para hacer una ecuación matemática o algo, un ejercicio y no lo supiste hacer y hizo un chiste sobre ti y todo el mundo se rió y finalmente te convertiste en el chiste de la clase. O tu madre te golpeaba descontroladamente cuando tenía esos ataques de ansiedad debido al estrés de su vida y te golpeaba de una manera como esquizofrénica y luego te abrazaba y luego te golpeaba y luego te abrazaba y no sabías muy bien de qué se trataba esto. o la chica o la chica que te gustaba te rechazó y se burló de ti y te convertiste en la comidilla de los demás o tu padre te abandonó cuando estabas en el vientre de tu mamá o tiempo después o aunque nunca te abandonó quizá nunca estuvo en casa de corazón aunque sí físicamente y nunca te abrazó como si hubiese algo malo en abrazarte como si hubiese algo malo en decirte te amo mira yo no sé cómo es tu historia de vergüenza pero sé que sé que sé que la has tenido mi suegro que es un hombre al que yo quiero mucho el papá de mi mujer cuando yo le conocí era un hombre que cuando le intentabas abrazar como que te hacía así se alejaba un poco el cuello y te daba así ¿alguien sabe de lo que hablo? de esta gente que te abraza pero como que parece que no te puede tocar mucho y claro con el tiempo al conocer su historia y cuento esto con permiso de él me di cuenta de que eso tuvo mucho que ver con cómo le criaron de pequeño él me contó una historia de que allí en Burgos cuando sus papás iban al campo y tenían muchos hijos él teniendo seis, siete años de edad para que no se escapase no sé si eran cinco años de edad lo ataban con una correa lo ataban con una correa en la casa una correa y lo dejaban atado en un lugar de la casa como si fuese un animal para que no se escapase y él tenía muchas veces que orinarse encima cuando uno vive historias así eso te deja una marca de vergüenza en el alma y sabéis que la vergüenza que no se transforma se transfiere y yo he notado esto por ejemplo en mi suegro que durante años le costó muchísimo decirle a su hija a mi mujer te amo de hecho muchas veces mi esposa me dice es que mi padre nunca me ha dicho que me ama yo sé que me quiere me dice ella pero no me lo dice y mi mujer también le costaba mucho decir esas palabras y yo mismo tuve que enseñarle a ser más expresiva en sus muestras de cariño ¿por qué? porque la vergüenza que no se transforma se transfiere es decir si tú no coges esta vergüenza que tienes y con el poder de la gracia de Dios la transformas en medicina para los demás vas a terminar transfiriendo ese veneno a otros y muchas veces a los que más quieres a tus hijos a tus hijas de generación en generación fíjate ponme el gráfico que pone yo ese es el núcleo de tu identidad y ahora ponme el siguiente que pone vergüenza no, no ahí en vergüenza para atrás cuando tu yo cuando tu identidad experimenta vergüenza por primera vez la vergüenza se te puede pegar tanto 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 a tu identidad que puedes llegar a creer que tu vergüenza es parte de tu identidad por eso por eso el muchachito que es abusado sexualmente por un familiar cuando es un niño es decir es avergonzado con el tiempo puede llegar a creer que es homosexual a ver si alguien me está entendiendo aquí lo que quiero decir ese niño que con ocho nueve años un tío le toca los genitales lo avergüenza y lo hace reiteradamente ese niño va pasando los años y va creyendo ¿será que yo soy eso? ¿será que si esa persona me tocó es porque yo soy eso? y esa persona toma la vergüenza la asocia a su identidad y dice de sí mismo yo soy mi vergüenza yo soy mi dolor yo soy esto y claro a veces es tan difícil diferenciar nuestra vergüenza de nuestra identidad que casi necesitamos una intervención divina para separar una cosa de otra pero tristemente las iglesias no están preparadas muchas veces para lidiar con la vergüenza sí con la culpa porque constantemente en los púlpitos predicamos acerca de que hay perdón para lo que has hecho hay perdón para lo que has hecho es decir sientes culpa hay perdón para ti y todos nos sentimos aliviados cuando nos encontramos con la gracia que nos libera del poder de la culpa pero muy pocas veces sabemos explicar bien que esa misma gracia también puede liberarnos del poder de la vergüenza porque claro todos sabemos arrepentirnos de algo que hemos hecho pero como te arrepientes de algo que crees que eres como te arrepientes del dolor que sientes a causa de la vergüenza que te hace creer que eres algo que realmente no eres y es más puedes incluso ofenderte y decir es que me estás pidiendo que sea algo que no soy pero que tal si no eres eso que tal si eso que crees que eres es solamente porque fuiste profundamente avergonzado avergonzada ¿alguien me entiende lo que quiero decir? ¿tiene sentido? ¿estáis siguiendo el argumento que estoy intentando hilar? ya voy a llegar al final pero realmente para mí es muy importante que entendáis cómo opera la vergüenza en nosotros tenemos nuestra identidad que es así como Dios nos creó el yo viene un acto de vergüenza pasa algo y de repente ¿qué hacemos para lidiar con nuestra vergüenza? Adán y Eva podrían haber tomado esa vergüenza y haberse la llevado a Dios Padre y haberle dicho Padre sánanos ¿pero qué hicieron? ¿agarraron qué? hojas de higuera y cubrieron su vergüenza es decir no lidiamos con la sanidad de nuestra vergüenza buscamos la manera de ocultarla de la mirada de los demás y algo que se oculta nunca se sana y ahí viene lo tercero que es que alrededor de la vergüenza nos cubrimos con apariencias nosotros al igual que Adán y Eva nos escondemos de la mirada de los demás pero no lo hacemos detrás de hojas de higuera nosotros lo hacemos de maneras más sofisticadas pero finalmente son apariencias Adán y Eva al igual que ellos que optaron por cubrir su vergüenza con hojas de higuera nosotros cubrimos nuestra vergüenza detrás de una imagen de perfección de belleza de seguridad de fuerza de masculinidad de feminidad de algún tipo de ideología escondemos nuestra vergüenza detrás de una imagen que proyectamos frente a los otros y decimos este soy yo ¿y sabes cuál es una de nuestras maneras más favoritas y modernas de proyectar una imagen detrás de la cual escondernos? este aparatito nuestras redes sociales nuestras redes sociales son nuestras hojas de higuera virtuales detrás de las cuales muchas veces escondemos lo que realmente somos pero queridos al fin y al cabo son hojas de higuera lo mismo de siempre maquillaje disfraces máscaras puro teatro ¿y sabéis cuál es la tragedia? luego hacemos preguntas ¿sabéis cuál es la tragedia de vivir escondiéndonos detrás de una proyección de una imagen que proyectamos que no podemos tener verdadera intimidad con nadie? porque dime una cosa ¿alguien puede tocar lo profundo de tu corazón cuando ocultas tu corazón detrás de una armadura llamada apariencia? ¿cuál es la mayor pandemia que está viviendo nuestra generación hoy? yo lo sé el COVID nada que ver hay una pandemia peor que el COVID ¿sabéis cuál es? una pandemia de soledad nuestra generación está luchando con un sentido profundo de abandono de soledad de desconexión al punto y esto no lo dicen por las noticias que el incremento de suicidios en España se ha disparado en estos últimos años muchísimos jóvenes se sienten tan desconectados tan 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 desconectados que no encuentran un sentido a su vida hace un tiempo atrás hablé con un youtuber que tiene muchísimos seguidores en las redes sociales y con lágrimas en los ojos me dijo y Tiel ¿de qué me valen todos esos seguidores si cuando me meto solo en mi habitación me siento que no le siento que no le importo a nadie me siento solo en el mundo es decir una persona que tenía millones de seguidores en las redes sociales pero que cuando te hablaba con honestidad te decía ¿sabes qué? me siento solo me siento sola y esto es así porque no hay manera querido querida que me estás escuchando ahora de sentirnos conectados con otros seres humanos si no nos desnudamos y obviamente no estoy hablando de desnudar el cuerpo estoy hablando de desnudar aquella parte de nosotros que nos da más vergüenza desnudar que es el alma porque si realmente fuese difícil desnudar el cuerpo no habría actores porno o actrices porno desnudar el cuerpo no es tan difícil lo puedes desnudar delante de una cámara muy fácilmente te lo garantizo pero desnudar el corazón delante de otra persona eso es para valientes y sé que mientras estoy diciendo esto muchos os sentís un poquito abrumados porque suena aterrador dejarse ver pero si quieres vencer la soledad en tu vida no hay otra manera tienes que prenderle fuego a tus hojas de higuera tienes que dejar de esconderte detrás de tus apariencias tienes que renunciar a esa imagen de perfección que has construido y tienes que dejar ver tu alma desnuda tienes que mostrarte tal y como realmente eres delante de alguien imperfecto en proceso acomplejado contradictorio herido frágil tú tu verdadero tú tienes que enseñárselo a alguien más tienes que matar escúchame bien tienes que matar el personaje que has creado y que te está robando la vida y tú dices ¿de qué estás hablando Itiel? estoy hablando de que muchos de vosotros no estáis viviendo vuestra vida porque le está viviendo un personaje que vosotros mismos habéis fabricado es un personaje que es una proyección de quién queréis ser y que realmente no sois y ese personaje os está robando la vida porque sabes que es lo más triste que ese personaje como no existe no puede sentir amor y cuando tú vives tu vida a través de un personaje te mueres de hambre de amor porque ese personaje que no existe realmente se está robando la atención cuando tu verdadero tú se está muriendo de soledad y lo que he venido a deciros hoy es que Adán y Eva y nosotros solo tenemos una manera de sanar la vergüenza es mostrarla primeramente delante de Dios y después delante de alguien más no hay otra manera si no haces esto si no te atreves a mostrarte delante de Dios y delante de los demás con todas tus vergüenzas jamás vas a lograr sentirte conectado yo no sé cuándo fue la última vez que le dijiste a Dios Dios aquí estoy muchos de los que estáis aquí quizá habléis con Dios intentando sorprenderle como si de alguna manera pudiésemos engañar a Dios con palabras bonitas y a veces lo que Dios necesita no es más que el llanto de unas lágrimas honestas diciéndole me siento basura haz algo con esto por favor no puedo controlar más este personaje que realmente no soy Dios honestamente soy esto y a veces nos cuesta hablar con Dios con total honestidad y Dios está esperando que le digamos las cosas tal como son tal como las sentimos porque Él sabe que la única manera de poder sanarnos es si le prendemos fuego a las hojas de higuera y le decimos Dios yo no confío en estas hojas de higuera estoy aquí delante de ti desnudo haz algo por favor conmigo y ¿sabe lo que Jesús hace con aquellos que se exponen delante de Él? tiene un sacrificio porque Adán y Eva Dios los cubrió ¿con qué? con pieles de animal y para arrancarle la piel a un animal ¿qué tienes que hacer con el animal primero? ¿lo tienes que? matarlo tienes que sacrificar ese fue el primer sacrificio que se hizo para lidiar con la culpa y la vergüenza que Adán y Eva sentían y ¿a qué sacrificio estaba apuntando ese primer sacrificio? ¿al sacrificio de quién? de Jesús el cordero que en una cruz iba a ser sacrificado para darte a ti una nueva piel Jesús en la cruz fue desnudado avergonzado para que tú ya no tengas que sentir vergüenza nunca más por cada herida de Jesús por cada herida que el látigo abrió en su espalda la corona de espina en su sien la lanza en su costado los clavos en sus muñecas y en sus pies por cada herida Dios tiene medicina para cada una de nuestras vergüenzas para cada una de ellas pero lo único que tenemos que hacer por favor es dejar de intentar proyectar lo que no somos lo que no somos matar el personaje incluso ese personaje religioso que nos hemos construido y que es uno de los que más odia a Dios porque pensamos que a Dios le molestan los personajes de la calle ¿no? el tipo duro o la chica sexy o o el o el o la loca o o el empresario exitoso o la chica guapa no, no el peor personaje el que más le molesta a Dios es el personaje religioso a él Jesús lo Jesús lo confrontó más severamente lo llamó hipócritas que en griego significa actor aquel que lleva una máscara y eso es lo que Jesús más confrontó en el personaje religioso que es un actor quizá por eso nuestra vida espiritual está tan fría porque estamos actuando delante de Dios y tenemos que dejar de actuar y tenemos que decir este es quien yo soy y después de decírselo a Dios se lo tenemos que decir a alguien más termino con con esto mira cuando mi mujer se quedó embarazada mi respeto a las mamás mi mujer como toda mamá pues se hinchó mucho y se hinchó un montón realmente la barriga le creció un montón y después del parto mucho mucho de lo que se había hinchado y estirado se quedó marcado con estrías carne que no estaba ya en su lugar y claro mi mujer siempre fue una mujer muy coqueta porque ella es muy guapa coqueta se cuidaba mucho y de repente ese parto que parecía que le había dejado el cuerpo como fuera de lugar empezó a derivar en ella en una vergüenza yo empecé a notarlo porque de repente ella ya no se cambiaba de ropa delante de mí se escondía en el baño y claro eso no lo hacía antes y de repente la veía yo esconderse como que ya no se sentía libre de cambiarse la ropa delante de mí es decir no se quería mostrar desnuda delante de mí y un día en oración el Espíritu Santo me habló y me dijo Itiel sabes que yo te he elegido a ti para que ayudes a mi hija en su sanidad yo te necesito a ti ahí no Dios pero tú no lo puedes hacer solo no necesito que tú colabores conmigo porque a veces Dios necesita que nosotros seamos los brazos los pies la boca de él en este mundo y él me dijo quiero que hagas algo me dijo quiero que la llames y que la la digas que la amas y ahí donde tiene las estrías tú le des unos besos ahí en esa parte y le digas que para ti ella es perfecta y yo dije vale voy a hacerlo entonces le preparé el momento y le levanté la camisa le besé las estrías que tenía por aquí por aquí y ella estaba un poquito avergonzada le dije cariño para mí tú eres perfecta y empecé a besar esas partes de su cuerpo y ella me dijo no es que no soy perfecta y para mí tú eres amada y ya está tal y como eres me gustas te amo no pero fíjate porque no tengo y yo empecé a dar palabras de afirmación hacia ella y el Espíritu Santo mientras yo hacía esto me confirmaba en el corazón algo y es lo que quiero dejaros hoy me dijo Itiel es exactamente en esto en lo que yo estaba pensando cuando creé mi iglesia un lugar donde pudiésemos besarnos los unos a los otros las vergüenzas con un beso de gracia y decirnos unos a otros que somos amados por el Padre y que Él con todas nuestras imperfecciones Él sigue amándonos y por eso os quiero decir que ojalá puedan venir todos los avergonzados de Galicia a la iglesia y no sentirse expuestos porque ya allá afuera ya se han sentido suficientemente expuestos los insultaron les hicieron bullying los violaron abusaron de ellos los menospreciaron por el color de su piel porque venían de Latinoamérica o de otra parte del mundo y tú inmigrante y tú no sé qué y tú bajito y tú gordito y tú las orejas así tú pobre tú no sé qué tú de izquierda tú de derecha ahí constantemente la voz de la serpiente está creando vergüenza creando dolor en la identidad de las personas y esta iglesia la iglesia de Cristo es un lugar para sanar las vergüenzas los unos a los otros en el nombre de Jesús con besos de gracia recordándonos los unos a los otros para el Padre eres amado así tal como eres eres amado eres amado y no hay nada que nos transforme más que sentirnos amados nadie se transforma por miedo nos transformamos por amor nos santificamos por amor y las personas que se sienten amadas se santifican es así por miedo no se santifica nadie ¿sabe lo que hace el miedo? que nos convirtamos en religiosos que apantallan delante de los demás hey yo vivo una vida de santidad y luego en tu casa maltratas a tu mujer ves pornografía eres un mentiroso te sonras a tus padres sin embargo la gente más transparente más transparente que dice mira mira así así estoy Dios confío en tu amor esa gente es la más la que vive en mayor santidad los que experimentan el amor de Dios viven en santidad porque cuando te sientes profundamente amado y no tienes miedo ese amor te sana y te transforma se ha consumido el tiempo ya de este tema podría hablar durante horas porque me representa tanto pero en estos últimos 15 minutos querría invitaros un ejercicio uy este ejercicio un ejercicio de vulnerabilidad donde nos expongamos un poquito un poquito delante de los demás como un ejercicio práctico porque si empezamos a hacer esto nos vamos a sentir con mayor fuerza para exponernos completamente obviamente no os voy a pedir que expongáis todas vuestras vergüenzas más profundas por internet ¿vale? hay que exponerlo delante de alguien de confianza porque necesitamos ser escuchados en un ambiente seguro pero hay diferentes niveles de las cosas que podemos hablar y yo quiero que ahora dos, tres, cuatro personas puedan ayudarme en este ejercicio de decir mira voy a admitir algo delante de todos vosotros a veces proyecto esta imagen de no sé qué porque en el fondo me siento no sé cuánto voy a poneros un ejemplo y me vais a entender muy bien yo cuando tenía 15, 16 años en la ESO yo tenía la obsesión de proyectar que era el más listo de la clase era tanto así que yo me obsesionaba por sacar la nota más alta de la clase y cuando alguna desgraciada porque generalmente eran mujeres sacaba unas décimas más altas que yo en el examen yo la odiaba sé que suena fuerte pero la odiaba porque para mí el estar en la primera posición no era un asunto de intentar superarme era un asunto de obtener obtener validación y muchas veces confundimos la validación con el amor verdadero y no es lo mismo porque la validación se da a la mejor versión de ti el amor verdadero se le da a la versión real y durante mucho tiempo yo me esforcé por ser como una especie de personaje de estudiante perfecto porque en el fondo quería que alguien me dijese tú vales tienes valor porque me sentía muy acomplejado yo me sentía super 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 acomplejado con mi aspecto físico por como era y demás y proyectaba esa imagen de perfección estudiantil solo para lograr que la profesora me dijese Itiel has sacado la nota más alta de la clase y esa era mi droga mi droga que me la metía aquí en el alma validación humana que alguien me dijera te doy un like que bien lo has hecho un aplauso pero en el fondo era porque me sentía acomplejado y quería que alguien me amase muy bien esa es mi confesión por ejemplo quiero invitar a dos tres cuatro personas valientes que hoy digan voy a confesar algo yo también proyecté esto porque en el fondo me sentía así venga ¿quién se anima? ¿lo vas a hacer tú? ¿sí? así en cortito y directo ¿vale? ya he pasado muchos momentos así así que uno de ellos fue que o sea me acuerdo que había ganado unos chicos del colegio o sea de ¿cómo se llama? de aquellos que giran así y los había ganado ellos se enfadaron luego cuando estaba volviendo a clases porque ya se había pasado el recreo los dos me agarraron así y yo intentando pisándole el pie a uno de ellos y el otro me dio un puñetazo en el pecho me acuerdo hasta hoy que le pegó una patada en la cara y fue divertido pero luego después me pegó otra vez hasta que la profesora lo vio y o sea no sé por qué llamaron a mis padres y a los padres de los chicos y o sea yo estaba aterrado porque qué van a pensar de ellos de mí que soy una persona que le pego a otras a otras personas y o sea estaba desesperado y esas cosas porque podría ser que en vez de un castigo sería un no sé una chanclada o algo así que te dieran con un cinturón así y eso ya me ha pasado varias veces pero hasta hoy digo a mi padre y a mi madre que eso sí que me vino bien porque ahora mismo soy lo que soy gracias a eso y o sea ya no tengo vergüenza de muchas cosas porque mi padre me dijo llegó a casa y dijo mira si ellos te pegaron lo hiciste bien ahora si algún día de esos le pegas a alguien sin ningún motivo que sea válido llevarás una paliza que no la cuentas ¿cómo te llamas tú? Gustavo gracias por compartir dame la mano gracias por compartir eso yo creo Gustavo lo que estás hablando es mucho más profundo de lo que crees pero luego te lo voy a explicar qué significa ¿vale? alguien más sí habéis entendido el ejercicio ¿no? lo que a veces proyectamos porque en el fondo cómo nos sentimos ¿vale? ¿qué pasa? no, tranquila es es más o menos lo tuyo que yo estaba en las olimpiadas de la iglesia haciendo una carrera de esos de que tiene que ir un niño por una línea cada uno tenía seis, siete años no me acuerdo cuántos y un niño se pasó de la línea ¿no? se fue a mi carril y entonces yo desde ese momento le empecé a odiar pero nunca más lo vi entonces en mi mente le empecé a a insultar a maltratarlo pero en mi mente porque no lo volví a ver entonces después unos años después tenía nueve años y pues le miré fijamente y malamente y después reflexioné sobre eso y me y me sentí mal ¿cómo te llamas? Tim bueno eso que estás diciendo también tiene mucha más profundidad de lo que crees y luego te lo voy a explicar bueno los dos que han hablado Gustavo y Tim han hablado de dos experiencias que quizá todavía no saben interpretar por qué sintieron lo que sintieron ¿vale? pero ya van siendo conscientes de qué significó algo querría preguntar a alguien aquí que ya haya entendido lo que significó cierta acción en su vida el proyectar una imagen de algo y que ahora entiende que era una manera de ocultar su vergüenza ¿alguien puede ayudarme con un ejemplo? ¿o estáis avergonzados? bueno yo pienso y con el tiempo me he dado cuenta que yo trato como de agradar o complacer tal vez a mi padre a mi madre a mi familia más cercana con cosas por ejemplo cuando me compré mi primera televisión yo no soy de aquí soy de Venezuela y cuando emigré aquí pues sabes allá es un poco más complicado conseguir cosas y todo esto entonces por ejemplo yo me compraba no sé un microondas que tal vez para la gente de aquí no signifique mucho pero yo le mandaba una foto a mi papá a ver lo que me compré y me lo compré y después una televisión y después una batería yo soy músico entonces yo como que siempre le mandaba a él lo que yo me estaba comprando y con cosas o como querer aparentar como que yo sí podía yo sí puedo yo sí puedo lograrlo por mí mismo y entonces para que se sintiera orgulloso es la palabra entonces tal vez en redes sociales creo que he reflejado también eso de hecho una foto que mostré ahora fue el Tesla un coche que lo fui a probar pero no es mío no es mío no es mío entonces yo lo pongo en las redes sociales pero no digo que lo fui a probar yo no digo nada la gente que piense si lo compré o no la gente no entonces sí hay mucha gente que se lo cree yo entonces sí siento que bueno estoy mejorando tratando de mejorar ese aspecto pero sí lo sí lo noto sí sí veo eso ¿cómo te llamas? J-Friend J-Friend exactamente esto es lo que yo quería que compartieses una una valoración de uno mismo de fíjate a veces he hecho esto porque en el fondo estaba intentando lidiar con esto otro y eso es una muy buena reflexión si todos empezamos a hacer reflexiones así en nuestra vida vamos a empezar a vivir en mayor libertad porque porque no hay nada peor que vivir esclavo de un personaje que creamos ¿entendéis? y aparte nos hace sentir vidas de mucha soledad porque tu personaje no puede sentir amor quien siente amor es tu persona real venga tenemos tres minutos más antes de concluir ¿alguien puede compartir otra experiencia que nos sirva como ejemplo? sí mira ayer mismo tuve una discusión bastante fuerte con mi sobrino y reflexionando de eso me di cuenta que tal vez pude haber le he hablado de otra manera le alcé bastante la voz y me doy cuenta que es porque quiero demostrar que soy una persona fuerte dura y realmente durante mi vida pasaron varias cosas que me tuvieron que hacer demostrar fortaleza y luego de todo eso me hizo reflexionar y si tan solo me hubiese tomado un segundo más en tranquilizarle y en tranquilizarme yo mismo a lo mejor llegábamos a otro punto hasta eso pasó ayer hasta hoy todavía no nos hablamos ahora cuando llegue a casa voy a tratar de solucionar ese problema ¿cómo te llamas? Daniel gracias esto era lo que esperaba ¿veis como a veces conectamos las cosas cuando entendemos me estoy poniendo de esta manera porque en el fondo he vivido esta circunstancia realmente con estas reflexiones podemos crecer muchísimo como discípulos y discípulas de Cristo porque no hay manera de poder parecernos a Jesús que es el hombre verdadero si seguimos ocultándonos detrás del hombre religioso del hipócrita es nuestro peor enemigo es un impostor venga un minuto más para un testimonio me gustaría que una mujer pudiese compartir ya que han sido dos hombres valientes en realidad todos hombres han compartido los hombres son valientes aquí vamos una mujer valiente que quiera compartir ven muy bien hola vengo de Venezuela también y siendo muy jovencita empecé en mi iglesia en el grupo de adoración tenía como 13 años de edad ahorita tengo un poquito más del doble un poquito nada más y empecé con 13 y era la única niña todos los demás eran adultos y me superaban en calidad vocal y todo lo demás no estudié música me pusieron allí porque vieron talento pero me iba a las otras voces me salía de la nota en ciertos momentos y una vez en un ensayo la directora delante de todos del grupo de adoración me dice Vanessa siéntate porque estás desafinando y eso me dio una vergüenza porque dije porque me lo dijo delante de todo el mundo y no me lo dijo mi oído siéntate que estás desafinando era muy fuerte ella y yo por la misma vergüenza luego yo cada vez que llegaba a mi iglesia yo no saludaba a todo el mundo sino que pasaba de largo y la gente empezó a pensar que es que yo era muy odiosa que era muy creída y resulta que no era creída era que me daba vergüenza porque me sentía que no tenía el nivel de las otras que cantaban y la gente decía pero ella camina por las nubes ella no sé qué ella no sé qué más y no era eso realmente este bueno luego que me caso mi esposo es un poco más expresivo que yo y él me empieza a decir tienes que saludar a la gente porque la gente lo que piensa es esto y esto cuando realidad es otra cosa y ya con madurez empecé a ver lo que estaba sucediendo y superé esa etapa y bueno es eso es esa vergüenza traté de de ocultarla al no exponerme tanto pero se confundió y pasar de ser a una vergüenza a ser una odiosidad a una creída y qué sé yo pero que bueno que fue mi etapa de jovencita ¿cómo te llamas? Vanessa creo que con esto que nos has contado ya nadie piensa que eres odiosa y con esto termino Vanessa cuando uno se muestra recibe a cambio el amor de las personas ¿sí o no? porque cuando hay hasta siento la presencia de Dios al decirlo cuando nos desnudamos como tú has hecho ahora ¿no? has desnudado un poquito de tu alma y has dicho es que parecía odiosa pero en realidad era por la vergüenza que tenía lo que hacen los demás que te escuchamos es sentirnos más cerca de ti y sentir deseo de amarte y que tú recibas ese amor si hiciésemos esto más a menudo que obviamente ya hay que terminar aquí se ha concluido el tiempo si lo hiciésemos con las personas que nos rodean tendríamos comunidades más fuertes más unidas y comunidades de sanidad para los demás entonces quiero invitaros a que con esto que hemos aprendido hoy acerca de la vergüenza podamos aplicarlo de alguna forma en nuestro matrimonio en nuestra familia o en nuestra iglesia local y bueno muchísimas gracias por la paciencia que habéis tenido por haber estado en el taller esperándome con tanta amabilidad Dios os bendiga y continuamos con el programa ¿vale? Gracias 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 Gracias